¡Suscríbete! Será de los momentos que repasemos al final del partido seguramente Es un centro más a la bolsa Mario de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador Es como para probarlo Y ese centro se ha encontrado con el galés galopante Muy buen salto de Gareth Bale, le gana toda la defensa